buenas tardes este vídeo es para mencionarles cómo acceder a sus clases ya una vez ingresadas parte ok nos vamos aquí en los cuadritos buscan el acceso directo en este caso aquí está es igual para iphone y computadores y android ingresamos y pues estas son mis clases que ingresen con mis códigos me van apareciendo algunos tenían duda de cómo se va a realizar la interacción con los maestros en este caso los maestros les van a estar publicando las actividades vamos un ejemplo ver alguien que tenga una actividad si se fijan aquí la maestra comenta está comentando lo que se va realizando les da instrucciones algunos esperan que sea en plenaria o sea que estén observando el maestro eso va a depender de cada maestro el maestro le van dar indicación si van a hacer una reunión o van a recibir primero instrucciones o si van a leer un documento o si van a ver algún vídeo estas instrucciones aquí se los van poniendo en este caso es la maestra los comentarios de los alumnos y aquí se van ingresando por decir si yo quiero compartir algo con mi clase le doy clic presionó si le quiero hacer alguna pregunta a la maestra le doy publicar si quiero juntar algún archivo para la maestra que nos dice google drive algún vínculo algún archivo de foto vídeo y también enlaces de youtube y así es como pueden ustedes interactuar de manera escrita o en forma de vídeos para con su maestro recuerden sus maestros les van a estar dando las instrucciones para realizar cada actividad si ellos nos llaman a plenaria a reunión a estar todo el grupo en línea ellos se lo van a hacer llegar mediante un código para que se conecten por ese medio y pues sería todo gracias